¡Se abren las apuestas! ¡Oh, Rupert! ¡Mala idea confiar en los Celtics! Como cuando confíe en Brian para que empacara mi paracaída. ¡Soy homosexual! Oye, Brian, ¿quieres hacer una apuesta? Mañana en la noche boxeo de celebridades. Tengo a Carol Channing venciendo a Mike Tyson en tres rounds. ¿Carol Channing? ¿Tienes a Carol Channing, la actriz, venciendo a Mike Tyson, el boxeador? ¡Rayos, ponle 50, Tyson! Tendrás buena compañía. Pedro Apuesta decidió igual. ¡A pupú, a 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 esta! ¡Un momento! ¡Una adicción no tiene nada de gracioso! ¡Votenó a las leyes de casinos de nativos! Volvemos a boxeo de celebridades con Mike Tyson y Carol Channing. ¡Te lo juro, Jim! ¿Cómo resistió Carol Channing esa ráfaga en el segundo round? ¡No lo sé! ¡Hey, jovencito! ¡Te voy a tirar los dientes! ¡Está perdiendo! ¡No! ¡Está perdiendo la paciencia! ¡Ah! ¡No es tan rudo, jovencito! ¡Es todo lo que tienes, nenita! ¡Te voy a noquear, jovencito! ¡Te voy a noquear! ¡No, no puedo creerlo! ¡Se sigue levantando! ¡Estoy agotado! ¡Y la ganadora por knockout técnico pesando 30 kilogramos! ¡Carol, ponte tu ropa de domingo, Channing! ¡Sí! ¡Oh, gracias, jovencitos! ¡Ustedes y su rock and roll y su tonto, Elvis! ¡No puede ser! ¡Perdí 50 dólares en esa pelea! Mike Tyson golpeó una vez a su esposa Pero eso no tiene nada de gracioso Hola, soy yo, Tok Tok Oye, ¿tienes mi dinero? Ah, sí, te pongo pronto Sí, bueno, una sugerencia Ten el dinero para mañana y no habrá problema ¿Qué? Sí, 24 horas ¿Por qué? ¿Qué pasa en 24 horas? Ah, no sé, no soy psíquico Solo digo que sería mejor para todos que lo tuvieras para mañana Sí, está bien, veré qué hacer Genial, genial, bien Ah, ¿qué tal todos los demás? Bien Me alegra, me alegra Adiós No lo olvides Ah, no lo olvidará Estoy Ah, hola Hola, oye, ya pasaron 24 horas ¿Tienes mi dinero? Ah, me andame hasta el viernes Ya lo vendré Ah Qué gracioso Juraría que te dije que lo tuvieras hoy No lo tengo, lo siento Ah, bueno, está bien Ah, qué rico jugo Ah, oh ¿Se dolió? ¿Se dolió? ¿Qué te pasa? Sí, no es agradable No, ¿eh? Ah, oh, 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 oh Sí, eso se pasa ¡Santo Dios! Sí, eso pasa ¿Y el dinero? ¿Qué? Sí, ¿qué? ¿Me vas a dar el dinero? ¿Y el dinero? ¿Y el dinero? Ah, oh, oh, oh ¿Y el dinero? ¿Ah? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Y el dinero? ¿Dónde está el dinero? Tienes hasta las cinco, ¿oíste? ¡Tienes hasta las cinco! ¡Maldito psicópatra! Límpiate bien. ¿Y a ti qué diablo se pasó? Caí de los escaleros. Deberías tener más cuidado. Buenos. Buenos días, señor. ¡Espera! ¿Qué te crees? Ya estoy muy cansado de ti, amigo. ¡No, por Dios! Ya estoy muy cansado. ¡Es mi dinero! ¡Es mi dinero! ¿Tienes dinero para bigotes falsos, o no? Sí. ¿Cuánto pagaste por ese bigote? ¡2.99! ¡Escuchábame más tiempo! ¡No me tomes por tonto, hijo! ¡No me tomes por tonto! ¡Quiero mi dinero! ¡Quiero mi dinero! Estoy... ¡Esto es una locura! ¡Tienes... ¡Ay, por Dios! ¡Ah, por Dios! ¡Aaah! 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 ¡Ah, esto será divertido! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aah!